¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera? ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! Esto es un asalto, me voy a llevar todo ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! Tengo esto ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! Esto es un asalto, me voy a llevar todo ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! Tengo esto ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido! Esto es un asalto, me voy a llevar todo ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! Tengo esto ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Esto es un asalto! ¡Me voy a llevar todo! ¡Ay, por Dios, un ladrón! ¡Alto ahí, bandido! ¡Tengo esto! ¿Y esa chingadera qué es? ¡Se llama distracción! ¡Estúpido!